FEDA ANTONI Si tú me das amor, amor también te doy Si tú me das cariño, cariño te doy Si tú me das amor, amor también te doy Si tú me das cariño, cariño te doy Si tú te portas bien yo te sabré querer Si tú te portas bien yo te sabré querer Pero si tú me engañas también te engañaré, también te engañaré ¿A qué jugamos los dos? ¿A qué jugamos los dos? ¿A qué jugamos, amor? ¿A qué jugamos, amor? Si tú te burlas de mí, si yo me burlo de ti Esto no se llama amor, es capricho de los dos ¡Predantony! ¡Y amor con amor se paga! ¡Pel chocasco! ¡Y traición con traición también! Si tú me das amor, amor también te doy Si tú me das cariño, cariño te doy Si tú me das amor, amor también te doy Si tú me das cariño, cariño te doy Si tú te portas bien yo te sabré querer Si tú te portas bien yo te sabré querer Pero si tú me engañas también te engañaré, también te engañaré ¿A qué jugamos los dos? ¿A qué jugamos los dos? ¿A qué jugamos, amor? ¿A qué jugamos, amor? Si tú te burlas de mí, si yo me burlo de ti Esto no se llama amor, es capricho de los dos ¿A qué jugamos los dos? ¿A qué jugamos los dos? ¿A qué jugamos, amor? Si tú te burlas de mí, si yo me burlo de ti Esto no se llama amor, es capricho de los dos ¿A qué jugamos los dos? ¿A qué jugamos, amor? Si tú te burlas de mí, si yo me burlo de ti Esto no se llama amor, es capricho de los dos